El Cine Doré Este es un edificio que se hizo alrededor de los años 20 Que al principio no estaba organizado como tal cine Sino que era una cosa algo distinta Ese primer esbozo de lo que es ahora el Cine Doré desapareció Luego se hizo un cine como tal, con salón fumador Un cine como tal, que con diversas variantes estuvo funcionando hasta finales de los años 60 O mediados de los años 60, no sé la fecha exacta Durante muchos años la Filmoteca Española estuvo proyectando sus películas por los más diversos lugares de Madrid Hasta que al final conseguimos que este local nos lo cediera al Ayuntamiento En principio por 30 años, ahora tenemos que renovar Y desde que lo conseguimos en el año 82, hasta el año 82, 83, hasta el 89 En que se inaugura como sede de la Filmoteca El 28 de febrero, pues ahora es la sala estable de proyecciones de la Filmoteca Española Tenemos la sala grande, que es la sala 1 Que es la más bonita, vamos, de las tres La restauración del edificio la hizo Javier Feducci Un arquitecto de familia de arquitectos, hermanos arquitectos, padres arquitectos Y entonces la sala 1 es la principal, que tiene 305 Luego está la sala 2, que es más pequeñita, que es más la de un cine comercial Que en verano no funciona habitualmente porque utilizamos la sala de verano Que es la que tiene unas 100 butacas y es la que está libre Que se llama Luis García Berlanga, en homenaje a Luis García Berlanga Que fue el que consiguió que el Ayuntamiento nos cediera este cine Para como se ve de la Filmoteca Bueno, en los tiempos que corren, lo primero que le diferencia es el precio A parte de la programación, porque tal y como está Y se va a poner el cine al 21% de IVA Lo que le diferencia es que efectivamente nosotros somos la sala estable de proyecciones de la Filmoteca Española Y por lo tanto estamos vinculados a un archivo fílmico Y entonces lo que hacemos es una programación que no es estrictamente la de los cines comerciales Sino que busca ofrecer al público otro tipo de ciclos, de programas No nos hemos alejado mucho, no somos una institución cultural Todo con mayúscula y todos muy serios Sino que yo creo que tenemos una cercanía con el público Que es lo que también hace que el público se sienta más cómodo Música 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 Música